Con ella empezó todo. ¡Silvia Jato! ¡Silvia! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo es eso de volver a casa, Silvia? Pues es una experiencia, de verdad, que la estoy viviendo desde el minuto uno que entré en el plató. Porque son cámaras, equipo técnico, equipo de pasapalabra. Veo que estás rodeado de muchísima gente de aquella época y estoy feliz. O sea, es tan bonito, de verdad, ver a todas esas personas. Es un día muy especial para nosotros el tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Un honor. Es que esta noche es muy especial, claro. Tenemos a Silvia Jato y vamos a tener también a alguien que se convirtió en el presentador que dio el bote más alto de la historia de este concurso. 2.190.000 euros. ¡Él es Jaime Cantizano! ¡Él es Jaime, querido! ¿Cómo estás? ¡Dios mío! ¡Qué alegría, qué foto! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¡Qué nervioso! ¿Por qué? Estoy nervioso, como si fuera a llevarme el bote yo, de verdad. Como cuando diste aquel bote, qué orgullo, ¿eh? Bueno, pero qué infarto. Sí, ¿no? Qué infarto. En casa, aquí, los concursantes. Fue duro también, ¿eh? No cuenten mucho, porque, claro, ya que estáis aquí, fíjate qué loco se me acaba de ocurrir. Esto no estaba preparado, lo prometo de verdad, en casa, porque... ¿De verdad? ¿Os gustaría quedaros como invitados al programa? ¡No! ¿Sí o no? ¡Sí o no! 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 Ocupad vuestro sitio en el Equipo Naranja. ¡Hala! ¡Qué bueno! Bueno, luego os pondrán vuestra chapa correspondiente, ¿eh? Con vuestros nombres. Sí, por favor. Estoy seguro de que en casa, ahora mismo, habrá mucha gente pensando, ¿no? Que qué bonito y cómo fue aquel arranque de Pasapalabra. Porque así fue el primer programa, cómo aterrizó Pasapalabra en Antena 3, hace 20 años. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Pasapalabra. G. Ensenada cubana donde está la base naval de Estados Unidos. Pasapalabra. G. Unidad monetaria del Paraguay. Pasapalabra. ¿Cómo está esto, Dios mío? ¡Qué bonito! ¡Qué insoportable! ¿Estaba nerviosa ese primer día o no? Sí, muy nerviosa, muy nerviosa porque no había hecho nunca un concurso. Había hecho muchas cosas y fue muy bonito, muy bonito, de verdad. Pues disfruta mucho, que este es tu programa, lo vas a seguir siendo siempre. No, yo estoy disfrutando. Porque lo más importante es que un programa con esta categoría continúe y continúe bien comandado. Sí, señor. De verdad. Pues... Es lo que siento. Con la bendición de Silvia Jato.